¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Espero que la estés pasando muy bien Fíjense que con el tema de los hackers, mucha gente se lo tomó así, tú sabes, como a pecho Pero yo en la pestaña de la comunidad he hecho unas encuestas Vayan y véanla si ustedes desean y participan Y se dan cuenta que casi nadie se encuentra con hackers en el juego, ¿sí? La cosa es que muchísima gente está haciendo video, contenido de lo mismo Y obviamente que la gente piensa, ¿sí? Es como cuando te metes en Instagram y ves a todas esas mujeres perfectas Con la piel perfecta, cuerpos perfectos Y hay gente que piensa que así son las mujeres, ¿sí? Ok, es más o menos lo mismo Ok, vamos a ver hoy un episodio Full Full Metal Lover Porque hay gente que le encanta este robot A mí me ha gustado, yo lo he estado probando los dos Y me refiero a los dos pilotos Este fue el primero y esta fue la segunda Que le da una velocidad asombrosa Pero hoy no nos vamos a enfocar en ir por balizas No nos vamos a enfocar en velocidad Sino en poder defender las balizas No dejárselas al enemigo Y tener un seraf tipo tanque Ojo, no va a ser tipo Fenrir Las cosas como son Pero sí va a ser un buen robot Con una excelente defensa Si te gustan estos consejos Dale like Que en verdad que eso me ayuda Gente, vamos a comenzar con los módulos Necesitamos dos cosas importantísimas El Nuclear Amplifier Este módulo pasivo Me ayuda a aumentar el daño Que hacen las armas Si, esto es sumamente importante Que lo tengas en un robot como esto Pero Como nos vamos a enfocar En defender balizas Yo te diría que el más importante Para este tutorial Es esto Si, esto que está aquí Es lo más importante No te puedo decir que no Porque sí Las cosas como son Así que fíjate No hay necesidad de tener dos Yo a veces Usé dos En algunas batallas Pero Con uno Más que suficiente Y lo vas a ver En una batalla Conte a un dúo asiático Súper pesado Para que veas que sí funciona ¿Sí? Esto te ayuda A que cuando vayas a utilizar Reparación avanzada Tengas mejor provecho ¿Sí? Y el módulo activo Es reparación O reparación avanzada Porque vamos a tanquear daño ¿Sí? Vamos a tanquear daño Ok Las armas Versia Las armas si tienes que tener Algo que haga daño Yo Digo que esta Puncher Y la segunda serían Las sónicas La devastator Son las que mejor funcionan Con lo que te voy a decir Porque te vas a quedar En la baliza Defendiéndola Y necesitas armas Que hagan mucho daño Y tenga una recarga corta ¿Sí? Así que armas Mucho daño Es lo que necesitas Ahora El piloto Extrañamente Y lo digo extrañamente Porque no le pasa A todos los robots Este robot Con sus dos pilotos Tiene dos habilidades Que le dan Un mejor rendimiento En el combate Cuerpo a cuerpo ¿Sí? ¿Y cuáles son? Fíjate aquí las tengo Se llama esta Que se llama Piloto cauteloso Y dice así Aumenta la durabilidad Pero su velocidad Se ve reducida Y la que está baja Experto en blindaje Aumenta la durabilidad Del Seraph Esas dos habilidades Casi siempre Están en los robots Que son tipo tanques Pero Extrañamente En este robot Las puedes colocar En los dos pilotos Ojo En los dos pilotos Así que en ambos Está bien Vas a tener que sacrificar Un poco de velocidad Sí que sí Pero vas a poder Defender balizas Que yo Particularmente Ya me di cuenta Que es muy importante Defender balizas Y me doy cuenta Que mucha gente Tiene este robot Y no puede defender balizas Ok En ambos pilotos Pasa lo mismo Fíjate que aquí también está Por acá Piloto cauteloso Y por aquí Arriba está Experto en blindaje Sí Te da muchísimo más 18,75 Por 2 Bastante durabilidad Sí Casi 50% Casi 40% Pues Y lo segundo Joder El dron El dron Es lo más importante Sin duda alguna Es lo más importante Y Tiene que ser Este Nebula Es el que mejor Desempeño Te va a dar Para que ese Seraph Aguante la pela Cuando vengan enemigos Y te ataques Múltiples enemigos Vas a poder aguantar la pela Con este dron ¿Qué necesitas? Necesitas colocar Este microchip Ya sea T3 O T4 O como lo consigas Pero esto Te da puntos de defensa Cada vez Que activas El módulo De reparación Tiene 2 zócalos Para eso Y A mi particularmente Ahorita en el combate De cuerpo a cuerpo Me gusta colocarle Su presión ¿Sí? Este Este dron Le puedes colocar Un efecto negativo Y me gusta su presión Para que el enemigo No me haga tanto Daño ¿Sí? Ok Vámonos con el gameplay Para que te vaciles Esa Esa combinación Y Me dejas en los comentarios También estoy probando Bastante Esa combinación Pero se los voy a hacer En otro video Para que ustedes Se den cuenta ¿Sí? Actualmente Hay muchísima gente Que está usando el Skyros Y esta combinación Me ha parecido Muy funcional Tiene sus lados negativos Pero voy a hacer un video Explicando todo eso Para que los conozcas Es un Kepri Que no va a tanquear daño Pero si va a hacer mucho daño Pero te lo pueden matar También muy fácil Si todo depende de tu liga Pero me ha parecido Muy funcional Acá en este video No me aparece La oportunidad De utilizarlo así O sea Lo estaba usando normal Porque la idea era Utilizar Al bendito Seraf ¿Sí? Actualmente Tengo ya los dos Seraf ¿Sí? Con los dos pilotos Y probé Y funciona lo mismo Gente Es un super tanque Aguanta muchísimo Pero si te doy el consejo Que si te salen Dos Kepris De esta gente Es chetadísima Lo más probable Es que te destruyan Así que Ahí En esa situación Cuando hay dos enemigos Que te van a destruir Si quizás te toca Largarte para otra baliza Porque puedes aprovechar Su velocidad de vuelo E ir a conquistar Otra baliza ¿Sí? Tú ves allí Como es la situación Si puedes ir O no te puedes ir Pero si te doy ese consejo Porque los Kepris Están haciendo mucho daño ¿Sí? No sé si te has topado Con los Kepris Este de los asiáticos Que de repente Te matan de un solo ataque Y tú te preguntas ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? Y yo a veces No encuentro sentido Al daño que hacen Algunas personas Por eso es que he dicho Que utilizan hacks ¿Sí? Algunos asiáticos Y los de PC Pasan muchísimo eso Ya me he dado cuenta Hace mucho tiempo Que soy MK3 Tengo todo al máximo Y me matan de un solo ataque De verdad que esas cosas No suelen ser Muy comunes ¿Sí? Pero de todas formas Este Seraph Te va a servir Mucho en ofensiva Y en dominio ¿Sí? Ahora En combate a muerte Yo estaba jugando Combate a muerte Para la gente que me vio Y yo creo que allí Tener más velocidad Y hacer más daño Sería lo más importante Atacas Y te devuelves ¿Sí? En los Seraph Aquí que ya estoy sacando el mío Yo le coloqué Un anticontrol Me pareció bastante importante El tema del anticontrol Pero si no tienes un anticontrol También le coloqué Un last stand Y si no tienes last stand Yo le coloqué Dos nuclear amplifiers O dos repair amplifiers Esa reparación amplificada La cuestión es que Maxi el daño Maxi la reparación Le coloqué anticontrol Puedes jugar con esas opciones Porque sigue siendo Muy funcional ¿Sí? Recuerda que Fíjate La idea es No abandonar la baliza Ahí yo me voy Porque hay un amigo Con un Kepri Y este man Se va a robar la baliza Y fíjate Que aguanta bastante Aguanta bastante La pelea Y ese es un punto Importante En este robot A diferencia del Hawk No le puedes colocar Experto en blindaje Al Hawk ¿Sí? Que sería como su hermano Gemelo No le puedes colocar eso Así que Es una oportunidad Que la tienes Si Ocupas Alguno de estos pilotos De Ese robot Seraphine Uno se llama Victoria Que es el que te da Mucha velocidad Y el otro se llama Jill Que es el que te ayuda A sanar Cuando caes Si tú vuelas Y caes Dejas de volar Y recuperas Un poco de vida A mí En lo particular Yo sé que no me lo has preguntado Pero quizás tienes la duda ¿Cuál de los dos pilotos Va mejor? Con este Concepto De tanquear daño Para mí el mejor piloto Es Jill ¿Sí? Jill Que es el que tiene el parche En el ojo Jill Summers Ese es el mejor piloto Para tanquear Y poder tener Mejor desempeño De esa forma ¿Sí? Si te das cuenta Este robot Acciona muy fácil Mira las estadísticas Aquí al lado Acciona muy fácil El nuclear amplifier Ya que lanza Electricidad Y Las armas Estas Las punchers Que son las mejores Ayudan demasiado A suprimir A los enemigos Así que Me ha parecido Una combinación Súper Súper efectiva Fíjate De los enemigos Que son gente Fuerte Este dúo Me lo conseguí Esa noche Estaba jugando En la madrugada Me lo conseguí No menos de cinco veces Ya luego Ellos iban por mí Y yo iba por ellos Porque era una lucha Éramos siempre Como que los más chetados De De cada equipo Y me ganaron Múltiples veces No recuerdo Si me ganaron Tres veces Y yo gané dos Pero La situación fue Que nos dimos Durísimos ¿Sí? Me los conseguían No tan solo En ofensiva De veces Que estaban Igual que yo Jugando Yo estaba jugando Ahí partida rápida Porque bueno En la noche A veces no consigo Enemigos Y me gusta jugar Ahora partida rápida Porque Me sale lo que sea Me sale ofensiva Me sale Dominio Me sale Combate a muerte Y así tengo Como una visión Más amplia ¿Sí? Este robot Me ha gustado Yo le doy una calificación Del 1 al 10 De como 9 Porque está Súper bueno Está súper chetado Es la meta Es lo que la gente Está ocupando Hoy en día Y esta Sería la mejor Combinación Si solamente Piensas tener Uno Yo me enfocaría En un Seraph De defensa Que tenga buena defensa Más que en un Seraph De hacer daño Porque fíjate Todo el daño Que estoy aguantando Ahí Joder Es demasiado El daño Que aguanta Gracias al Modo A los módulos Pasivos Al módulo activo Al drone De verdad que Se vuelve Una excelente opción Y fíjate que Hasta lo último Da pelea Déjame tu opinión De este Seraph Yo le voy a colocar De verdad que Una calificación 9 alta Pero Por allí he visto Algunos Seraph Con el drone Big Si yo hice un video Con ese drone Si no me equivoco Y con La habilidad Es módulo activo Rompe escudos Y bueno Si son muy letales Si que si Pero cuando caen mal Lo matan No defienden Balizas Entonces Joder Haces daño Pero no No ganas No defiendes Balizas Entonces tienes Como que Ese problema Yo lo utilicé Hice un video Hace tiempo Ya hace unas Hace una semana Quizás hace dos semanas Acerca de esa opción Pero esta Es la mejor opción Ocupando solamente uno Yo acá En este gameplay Ocupé uno Pero luego me puse A probar El otro piloto A ver si funcionaba igual Las mismas habilidades Si Bueno gente Espero que te haya gustado Este análisis del Seraph Si Recuerda que esta batalla Simplemente son Para que tú te des cuenta Cómo funciona Cómo puedes Equipar Ocupar Utilizar A un robot Con Todo lo que acabo de explicar Módulos Drones Y piloto Se les quede gente Bye bye